El Arcángel Miguel invita a despertar a todos los revolucionarios, profetas, y maestros. Amados humanos. Soy el Arcángel Miguel, vengo a invitar a despertar a todos los revolucionarios, profetas y maestros de este tiempo, porque hasta el momento, está muy extendido el miedo a la represión, y a las posibles consecuencias si se rebelan y expresan contra las condiciones de esta matriz. Los revolucionarios rara vez llegaron a un final pacífico, y sus vidas estuvieron llenas de consecuencias desafortunadas. Que dejaron profundas huellas en su conciencia kármica. Una vez más, en este aquí y ahora, estos revolucionarios, y profetas se encuentran entre ustedes, y esta transmisión está dirigida a todos los que pertenezcan a este rango. Ahora es el momento de descartar a todas las heridas de sus cuerpos energéticos, para que inviten a la luz a resolver a estos dramas, bloqueos, y traumas. En esta hora, ha llegado el momento de estas curaciones, porque para facilitar lo que está por suceder aquí en la Tierra, se necesita que los seres humanos ya no se sientan perseguidos por estas imágenes de sus vidas pasadas. Su rango de actividad ya no estará limitado, sino que se expandirá a una libertad total, pero antes deben realizar dos cosas. En esta hora. 1. Paz interior. Y ecuanimidad interna. 2. Accionar en el exterior sobre esta base. Hoy, los maestros evitan salir al ruedo, temen el desprecio, los ataques a sus mentes, espíritus, y cuerpos. Esta actitud, que es bastante comprensible, causa cierto retraso, e incluso fomenta la ausencia total de algunos desarrollos. 2. Cualquiera que esté conectado a la luz de Dios, a la fuente de toda la vida, conoce su misión. 3. Cualquiera que conozca su misión y no pueda completarla por las razones antes mencionadas, debe tomar estos pasos hacia su libertad. 4. La humanidad necesita de almas claras, de espíritus valientes, y guerreros pacíficos de la luz. 5. Hoy, tu luz puede procurar algo grandioso. 6. Hoy, sabes que no te quedas solo, cuando te acercas al uno. 7. Hoy, sabes que no te quedas solo, cuando te acercas al uno. 8. Hoy, son muchos, y habrá cada vez más de ustedes. 8. Cualquier persona que sienta su vocación y misión, debe observar sus propios bloqueos, y examinarlos respecto a su valor. 9. Estas barreras te siguen sirviendo, o te representan un obstáculo. 10. Estas barreras te siguen sirviendo, o te representan un obstáculo. 11. Estas barreras te siguen sirviendo, o te representan un obstáculo. 11. El objetivo es lograr la libertad en todos los niveles, y podrás alcanzarlo con la ayuda de la luz divina, ya que te autorevelarás las razones de tu esclavitud, podrás mirarlas sin juzgarlas, y las disolverás. 11. Ha llegado el momento que a nivel individual, se permitan la generación de la disolución de todas las barreras, para que personal y colectivamente, consigan alinearse con la luz, 11. Así puedan cambiar a todo. 11. La cerca de la ilusión que está entretejida, y rodea a esta matriz, se está volviendo transparente, y está en proceso de disolución. 11. Los gobernantes oscuros lo saben, por lo que toman medidas masivas para mantener su posición en este juego. 12. Esta demostración de poder en muchos niveles, solo durará una cierta cantidad de tiempo, y cada individuo está decidiendo conjuntamente, cuánto tiempo será. 12. Si despiertas te retirarás del juego, estarás brindando un mayor apoyo para la rápida disolución de esta realidad que pone a los humanos en una prisión, 13. De la que solo podrán escapar si se dan cuenta de esto. 13. Por lo tanto, es de gran importancia que los guerreros individuales de la luz despierten, y se animen a sumergirse primero en sus viejas heridas, para luego poder escapar de ellas. 14. Cuando seas sanado completamente y estés en posesión de todo tu poder, 15. Luego te dirigirás por el pequeño sendero que te llevará hacia la Edad de Oro. 15. Después lo convertirás en un ancho camino por el que podrán caminar cada vez más personas. 16. Estoy contigo para este proceso significativo, porque una vez que alcances el pleno poder como un ser humano consciente, 16. Perecerá todo lo que ya no los nutra, y un nuevo jardín del bien florecerá en este mundo. 16. Profundiza en tu propio secreto, recupera el tesoro de la libertad, del conocimiento, de la paz, y del amor, porque será cuando habrás llegado al reino de los cielos que está en tu interior. 17. Estoy contigo siempre, soy el Arcángel Miguel, a través de Yancas. 17. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. 17. En el futuro de losiales. 18. En el futuro de los cielos. 18. En Prohibirás 18. En el futuro de los cielos. CC por Antarctica Films Argentina